Es Día de las Madres. Todos se preocupan por el regalo de mamá ese día. O quizás algunos, con publicar un pensamiento o poner una foto bonita en las redes ya, se sienten realizados porque honraron a su madre. Es fácil tomar un día y decir, ¡Felicidades, mamá! Pero si los demás 364 días del año no la llamas, no la buscas, no suples sus necesidades, la hieres con palabras o con una actitud de, ¡Ya no te necesito! El Día de las Madres no significa nada. Dios dice, no desprecies a tu madre cuando envejezca. Si no la honras, no te irá bien y ni siquiera vivirás mucho para contarlo, porque esto es un mandamiento y promesa de Dios. La tarea de una madre es la más difícil del mundo y el único amor que se compara con el de Dios es el de ella. Por eso ninguna excusa es válida para dejar que cualquier imperfección borre todo lo demás. El Día de las Madres es todos los días. Es amarla, aunque sea regañona, y disfrutar del tiempo que la tenemos aquí. Y darte cuenta que a pesar de cómo la trates, ella siempre, siempre daría su vida por ti. Es un perfecto momento para decirle a tu mamá cuánto la amas.